A oficia este bloque, Howard Johnson, Tren y Dapser. Perdón, estaba haciendo unos pasitos navideños. Segundo bloque, amigos de Pókeres por Radio, lo anunciamos en el bloque anterior, bloque número uno. Y vamos a estar comentando, porque se han dado a conocer, algunas de las fechas más principales que tiene la World Series de Póker 2014, donde hay eventos realmente dignos de elogio. Así que vamos a comenzar con la nota, porque el 2013 se acaba, amigos, y ha llegado el momento de empezar a planear la temporada que viene. Como siempre, la World Series of Póker será el principal atractivo para los jugadores de todo el mundo que sueñan con convertirse en íconos del póker. La organización acaba de anunciar las fechas clave de su 45ª edición. No está todo el programa todavía, pero sí los platos fuertes. La sede será por décima vez consecutiva el Río Old Suite Hotel and Casino de Las Vegas. Y las series se celebrarán del martes 27 de mayo al lunes 14 de julio. Serán 49 días consecutivos los que habrá en juego brazaletes, satélites y mesas de cash y tres torneos Deep Stack diarios. La frutilla del postre, obviamente, será como siempre el Main Event, que se va a celebrar del 5 de julio al 14. Día en que se sabrá quiénes son los November 9 y quiénes son los candidatos a suceder a Ryan Rice, último campeón de la World Series. El día 1A del Main Event será el sábado 5 de julio. El día 1B, también de dicho evento, será el domingo 6. Y por último, el día 1C será el lunes 7 de julio del año 2014. Y además de las fechas del Main Event, también se han hecho públicas las de otros eventos destacados. El sábado 31 de mayo arranca el evento de 1.500 de No Limit Hold'em, llamado Millionary Maker, donde se garantiza un premio de un millón de dólares. O sea que solamente con 1.500 dólares uno se puede hacer, bueno, acreedor de obviamente un premio más que monstruoso. El domingo 29 de julio se va a celebrar el Big One for One Drop, el torneo solidario de un millón de dólares de buy-in. El field tendrá un cupo que asciende al anterior, en este caso será de 56 jugadores. Y previsiblemente se entregará el mayor premio de la historia de los torneos en vivo, de más de 20 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el evento anterior del Big One for One Drop lo había ganado el Mago's Fan Diary con 18 millones de dólares. El jueves 3 de julio se va a disputar el Little One for One Drop, el hermano pequeño del anterior, que tiene un buy-in de 1111 dólares. Será el último evento de No Limit Hold'em antes del Main Event. La edición pasada, algunos jugadores pidieron que se diese más presencia a otros juegos que no fuesen el Hold'em. Para saber si finalmente será así, tendremos que esperar un poco, pero lo que es seguro es que también habrá los clásicos eventos seniors, ladies y el evento para empleados del casino. Será casi 500 mesas de póker que nos volverán a hacer soñar con un gran brazalete de la World Series of Póker. Recordando que en el 2013, en este año que pasó, casi lo consiguen Matías Ruzzi, Richard Dubini, y estuvo a punto de regalarnos una mesa final del Main Event, nada más y nada menos que Fabián Ortiz. Este año próximo tiene que llegar, sí o sí, amigos, el deseado brazalete. La principal novedad de este año es que volverá a haber satélites online. Se disputarán en WorldSeries.com, en el estado de Nevada y New Jersey. Y esto obviamente abre las puertas a una nueva forma de acercarse al mayor evento de póker a nivel mundial. Amigos, una vez más esto está oliendo a récord. Pero recordando lo que ha pasado este año de la World Series, estaría muy bueno recordar la lamentable mano en la que queda eliminado el señor Fabián Ortiz en el puesto número 17. Y también vamos a estar recordando el hermoso Heads Up que se han disputado Ryan Rice y Jay Farber. A estos torneos que estuvimos hablando, también por lo menos lo que se ha hablado durante este año, más cercano a la finalización del evento principal, allá por el mes de julio y agosto, es que también parece ser que se iba a incluir un evento de póker chino. Esto que está haciendo boom en todos los jugadores de elite de póker. Así que el año pasado hubo, pero que no tenía nada que ver con lo que era la World Series, no estaba dentro del calendario, pero por lo que se hablaba es que este año 2014, o sea el año próximo, seguramente se va a estar realizando un torneo de póker chino que va a estar regalando un brazalete. Amigos, dicho todo esto, recordamos la mano en que fue eliminado Fabián Ortiz en manos del verdugo de Jay Zitran. Y también vamos a recordar el Heads Up final entre Jay Farber y Ryan Rice. Luego de esto, vamos a la pausa y más próximo, la señorita Cecilia Romano, nuestra licenciada en nutrición. I know. Fabián Ortiz under the gun, taking his turn with Ace Queen, open for half a million. Ortiz, the former DJ and currently nightclub owner. Jay Zitran calls for 260,000 more. These two will see a flop of 9-7 King, Tran with middle pair. Ortiz left way behind with Ace High. This hour has been like an infomercial on why not to play Ace Queen. Jay Zitran checked to the Razor. The Razor continues with a half a million. And now Tran with a piece of that board. And Jay Zitran with the call. Tran is a lot like Mortensen in terms of trusting his post-flop reads on his opponent. Four of hearts on the turn. Tran still best. Fun fact for you, Winston Churchill once said his two biggest challenges as prime minister were dealing with Joseph Stalin at the Potsdam Conference and playing Ace Queen correctly post-flop. Check, check now. Free River card. Six of spades. You see Tran with a 100% next to his name, representing the pair of nines that he has. And he checks again. And all land from Ortiz with Ace High. Wow. Fabian Ortiz will try to slip a river bluff past Jay Zitran for his last 11 big blinds. That is a board that could present problems for Jay Zitran. Well, Jay Zitran's got a comfortable stack. This would be for about 20% of his remaining chips. And now Tran's reading ability is really tested big time here. Ortiz bluff shoving for his tournament life. Ortiz swinging back and forth in his seat like he's on a disco floor. The flush draw got there on the river. Tran retracing the clues of the hand. And Jay Zitran makes that call. How does he do that? And Fabian Ortiz is gone. That's why he's Jay Zitran. And Fabian Ortiz ends up. Fabulous main event run with a failed bluff shove. Out in 17th for nearly $358,000. It's one thing to make that call early in the main event. But so close to the final table makes it all the more impressive for Jay Zitran. He's an animal. $13 million now. Reese with just under now. He updated $14.2 million. And more than a 12-1 chip lead for Ryan Reese. And Jay Farber hanging in around 10-12 big blinds. $2.5. Oh, I think he's doing it. Yep. Cole. Yep. All in and a call. That was quick. Ace King against Queen 5. Ace King against Queen 5. Ace King against Queen 5. Both hands are suited. Ryan Reese has been in this position before. Can he seal the deal now? Do I hit the 5 or the Queen? I want to hit the 5. I don't care. Actually, I just want to win. I think Jay Farber just said, I'm going to hit the 5. That's great positive thinking. Ryan Reese. He's had everything. Again, a heavy favor to take this bracelet with Jay Farber. All in. It doesn't matter. So you just keep it up. Wow, that moment before the 5 comes. So 5 is my favorite card in the decks. The bracelet. First place money. The fame. I don't actually care. Farber. Let's go, baby. With little choice but to shove there. Jack 10. That hand was a 9 out of pair. This just may be the moment that Ryan Reese has dreamed up. Here is the flop. Jack 10 and a 4. Queen is no good. Huge flop for Ryan Reese. So Farber has to hit his 5. The Queen would give Ryan Reese ace high straight Broadway. Two cards to come. Two cards between a World Championship and Ryan Reese. Chance Cornuth. Coker Pro helping out. Jay Farber. Turn card now. Trey of clubs. And now just one card away from winning this main event is Ryan Reese. ¡Oh, voy a conseguir! ¡Ah, no! ¡Oh, voy a conseguir! Ryan Reese said he was the best player at this table. He thought he was destined to win this. And now, if he can dodge a three-outer on the river, he will be the 2013 Main Event Champ. A 5 and a 5 only keeps Jay Farber alive. Tears already in the eyes of Ryan Reese. Disappointment written all over the face of Jay Farber. Y ahora el River card es un 4 Ryan Reese has backed up his claim of being the best he is the 2013 world champion I guarantee it Let's go baby Let's go baby Let's go Let's go baby